Los integrantes de COPE Avanzando Juntos RL, la cooperativa porcicultores y productores de concentrados de Pérez Celedón, adquirió este año dos barracos con el objetivo de mejorar la calidad. Estos fueron comprados en Avangares, cada uno con un costo de 1.200 dólares. El presidente de la agrupación, Rodolfo Fallas, indicó que esta es la primera vez que desarrollan este proyecto. Ya se está comenzando, se está comenzando a extraer el primer semen para que los productores comiencen a utilizarlo en las granjas para mejorar la calidad de los cernos. Esos barracos son, se llaman tracks, la raza. Esos barracos vienen de Avangares, hasta allá los fuimos a conseguir, donde se están trayendo una calidad muy buena. Entonces, de ahí tenemos que mejorar y tenemos que ir hasta allá a ver cómo los conseguimos. La idea surgió hace un año, pero fue hasta hace dos meses que se concretó. Los borregos están en la finca de un productor en la Sierra de Platanares. Los interesados pueden adquirir el semen con la agrupación. Apenas se está extrayendo los primeros semen de esos barracos. Entonces, sí, ya en la Sierra de Platanares hay uno de los productores asociados que es el que tiene el proyecto. Entonces, por medio de la cooperativa, ahorita, más adelante, ya cualquier productor que quiera adquirir una pajilla de ese semen, entonces, por medio de la cooperativa, en la planta de concentrado, se puede adquirir. Ese sistema, afirma Fallas, es muy práctico. La pajilla se lleva hasta la finca y cuando la madre está con la cerda en celo, entonces se le pone la pajilla. Ya no vamos a utilizar el barraco como monta tradicional, sino que es un sistema mucho más fácil, porque usted ya no tiene que llevar a la madre al barraco como lo hacíamos antes, sino que ahora podemos traer más bien el semen hacia la cerda. ¿Y eso, como qué cualidades benefician? O sea, ¿qué es lo que trae beneficio a este tipo de barraco? En estos tiempos, si usted no tiene calidad, no puede salir al mercado. El mercado, uno le exige cada día más calidad y más calidad. Entonces, esos cerdos, lo que vienen son con una magredad de carne muy buena. Entonces, ya mejores pesos y menos tocino, que es lo que se busca. En Coop, avanzando juntos, esperan que con este proyecto tengan mejor producción.